Música Una cuadrilla de más de 100 trabajadores del organismo de agua potable del municipio de Atizapán de Zaragoza realizaron trabajos de limpieza en el río Xinte que pertenece a la cuenca de Guadalupe Básicamente es la intención de la cuenca, tratar de rescatar todos los ríos y barrancas y canales que pasan por el municipio Es la importancia del trabajo, mantener y tratar de salvar la cuenca Esta presa cruza por los municipios de Gilotzingo, Nicolás Romero, Cuotitlán, Iscale y Atizapán de Zaragoza es el depósito de aguas cubiales y residuales Es considerado un punto de riesgo de inundaciones en temporada de lluvias Básicamente todos, pero los que están en la zona norte donde se ubica el Jaral, Villas de la Hacienda ahí convergen cuatro cauces que desembocan al emisor del poniente y a la presa del Angulo en algunos casos Los trabajos de limpieza se realizaron en 37 barrancas y cauces de Atizapán Lo que pasa es que nosotros, aparte de este programa, tenemos uno que es permanente en todas las barrancas y hemos desasolvado 86 mil metros cúbicos en todas las barrancas y lo que más encontramos es desperdicios, no hemos encontrado llantas, colchones, todo ese tipo de cosas Informo para Reporte Noticias, Iván Contreras